Un año difícil para todos, no es ninguna novedad, pero bueno, de acuerdo a todas las medidas que el gobierno ha implementado, la verdad que hemos transcurrido un año bastante bien dentro de las posibilidades. ¿El mercado se mantiene ágil? Pero vos sabés que sí, el mercado la verdad que se ha mantenido bastante ágil de acuerdo a las circunstancias que vivimos, ¿verdad? Pero bueno, la verdad que nuestro negocio, nuestro comercio se ha mantenido, así que estamos bastante contentos. ¿Perspectiva para el 21? Bueno, esperemos mejorar en todo sentido, en el sentido amplio de la palabra. Es una intención que tenemos de seguir mejorando, por supuesto, y creo que Rivera de a poco se va a ir reactivando, aún en el estado que estamos, que el comercio, lo vemos, no se ha paralizado totalmente. Bueno, muchas gracias y un buen año. Bueno, muchas gracias a ti, un feliz año, a todos nuestros clientes, por supuesto, a todos los televidentes, y que el 2021, estoy seguro, va a ser mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!